Es la coca leca una alegre melodía Con sus dulces notas me alegra todo el día Y es la coca leca una alegre melodía Con sus dulces notas me alegra todo el día Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está cerca Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está cerca Y es la coca leca una alegre melodía Con sus dulces notas me alegra todo el día Quiero coca leca una alegre melodía Con sus dulces notas me alegra todo el día Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está cerca Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está cerca Hay dos más, pasito pa'lante y pasito pa' atrás Muévelo, muévelo Quiero coca leca, dame coca leca Con sus dulces notas me alegra todo el día Quiero coca leca, dame coca leca Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está cerca Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está cerca Y ahora Y ahora sí Zúbale, zúbale Quiero coca leca, dame 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 coca